Si el tiempo lo permite, por delante tenemos los mejores días, los que más dinero nos dejan aquí en León en esta Semana Santa. Vamos a recorrer las calles principales del casco antiguo de nuestra ciudad a ver qué es lo que opina la gente de nuestra Semana Santa. Javier Reyero, ¿de qué forma participas tú en la Semana Santa de León? Bueno, participo este año y el pasado muy directamente porque representamos a la corporación en determinadas procesiones. Entonces vamos de una forma institucional y cuando puedo pues siempre, siempre, siempre de espectador. Pues la verdad no mucho, partimos poco, veo alguna procesión o... Pues viendo las procesiones. Pues viendo las procesiones, yendo a misa. Y saliendo de papón. Pues poco, de mirar y de disfrutar del ambiente. ¿Y qué haces en la procesión? Pues salir, ver los pasos y dar la mano a la gente. Pues en esta Semana Santa tenemos la suerte de contar con un grupo de intercambio de Estados Unidos, con lo cual estamos intentando poder llevarles a que disfruten las fiestas como tradicionalmente se pueden realizar aquí, pues tomando limonadas... ¿Qué les ha parecido la limonada a tus alumnos? A ellos les prohíbo. No sé si podrás evitarlo en todos estos días, ¿eh? Seguramente no, pero con tal de que yo no sepa, no ha pasado nada. Llevando a ver las procesiones también. Son de Las Vegas, ¿no? Son de Las Vegas, exactamente. Bueno, pues soy Antonio Troche. Bueno, Antonio Troche, ¿de dónde vienes? Soy de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y vengo aquí con un grupo de intercambio al Instituto Aéreas de Red Nueva. Unos 18 estudiantes que están estudiando español, obviamente, y aquí estamos. ¿De dónde soy? De La Rioja, de Logroño. ¿Y para cuántos días venís? Pues un par de días, lo que se puede. ¿Sois de León? De Galicia. De Galicia, guay. ¿Cuál cree que es el momento más emotivo de la Semana Santa Leonesa? Hombre, yo creo que es el Viernes Santo. A mí me gusta la cena, me gusta el encuentro. Pues tal vez el encuentro. Hombre, yo creo que el más emotivo es la procesión del encuentro. Yo creo que la procesión del encuentro es la más emotiva. ¿Cuál es el encuentro? El encuentro. El San Juan y la Vida. ¿Y por qué? A ver, ¿qué pasa en el encuentro? Pues que bailan los pasos y se encuentran todas las cofradías y todos los pasos. ¿Habéis visto algo ya? ¿Alguna procesión? Sí, vi dos y, bueno, son un poco diferentes, algo un poco fuera de lo común para nosotros, pero bueno. ¿Y cómo le vendería a un foráneo nuestra Semana Santa? ¿Qué le diría para que viniera? Hombre, que en León, además de la religiosidad popular, pues tiene una buena abundante gastronomía. Yo qué sé, por internet, como todos, ¿eh? Hombre, pues yo le diría que viniesen a León a ver la Semana Santa porque aquí están durante todo el año preparándose todos los pasos con todas las asociaciones que hay. Y luego ellos necesitan que el público les vea también. Hombre, es un acontecimiento cultural, religioso, artístico de todo tipo. Pues es lo mejor, es la época en que la ciudad de León tiene todo su esplendor, en ambiente, en riqueza de todo tipo. Por lo tanto, es fácilmente vendible. Del tiempo no podemos hablar, ¿no? Porque estamos teniendo la Semana Santa fastidiada. Que se come bien, la gente es agradable, acogedora y la ciudad yo creo que es muy acogedora también. Lo bueno que tiene León es que la gastronomía es muy buena, la gente es muy amable y yo creo que es un lugar muy interesante para poder disfrutar de la Semana Santa. Es lo que nos falta, vendernos bien, que no nos vendemos, somos la gran desconocida. Y por último, el periodo vacacional de los estudiantes, que ya ves que les dan vacaciones la semana que viene en lugar de esta. ¿Tú eso lo cambiarías? ¿Para que pudieran participar más los chicos durante la semana y no tener clase ahora, lunes, martes y miércoles santo? Pues no sé, eso es un tema que está así, pues la verdad no sé, muy bien. Mucho mejor esto, porque entonces están con los abuelos y con los padres. Si no después los padres ahora tienen vacaciones y la semana que viene no, entonces los chavales ¿qué hacen? Gracias a los abuelos, si no, no. Sí, sí, ciertamente, porque es un problema para las familias y yo creo que además incluso para los propios estudiantes, los que están ya un poco fuera de ambiente. O sea, que ya habría que empezar a estudiar el lunes o más el martes de Pascua como más tarde. Un poco también pensando en las familias para atender a los chavales y tal. Probablemente sería una cosa interesante el hecho de que para poder disfrutar las vacaciones de Semana Santa se pudiera optar que el periodo vacacional de los estudiantes fuera en época de Semana Santa en vez de como está siendo este año la siguiente semana. Sí, ese es un debate que tenemos aquí, lo hemos tenido recientemente en el Ayuntamiento de León. No cabe duda de que los estudiantes, los escolares podrían participar mucho más directamente y las fiestas de Semana Santa o las celebraciones enriquecerse mucho más si ellos pudieran, los niños pudieran participar y no tuvieran que levantarse al día siguiente y acudir al colegio. Por lo tanto, yo apoyo el que coincida las vacaciones escolares con la propia Semana Santa. Es que bueno, la explicación que me han dado a mí que es para que no coincida mucha gente en los trayectos por carreteras entonces no sé si es por ese motivo.